El 25 de noviembre no es un día de celebración, sino es un día de conmemoración. En este día recordamos la memoria de todas aquellas mujeres guerreras que han abierto brecha en la tarea de hacer de este mundo un mundo más vivible para todas las mujeres. Es un día en donde no solo la recordamos, sino le rendimos honor al salir a la calle, al tomarnos la existencia por asalto y seguir luchando con los ángeles desde el fanco, como diría Stuart Hall. Es un día también para llamar a todas las compañeras que aún no han hecho conciencia sobre que la violencia es un sistema y en cualquier momento te puede tocar a ti a que se unan a las luchas, a que suban su puño y griten con nosotras hasta que la dignidad se haga costumbre, como dicen los pueblos afro y negro colombianos. Gracias. 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 Gracias.